Hola, ¿qué tal? Otra vez Elena por aquí. Hoy voy a hablarte de un método que es divertido y que te puede ayudar a obtener lo que realmente deseas. Es el método de la bola de energía. Entonces, ¿cómo funciona? Cada cosa que deseamos en la vida, cada cosa que requerimos en la vida, tiene una energía específica. Y muchas veces nosotros no somos muy conscientes de cómo se siente esta energía. Por ejemplo, cuando conoces a alguien que te cae bien, la energía que se siente entre ambos es una energía agradable, es una energía que te hace sentir relajado, que te hace sentir contento. Cuando hay gente que conoces y desde que la ves hay algo que no te checa, que preferirías no estar en el mismo cuarto con él, esa es una energía que no te atrae en lo absoluto. Entonces, ¿sabes bien de lo que estoy hablando? Hoy te voy a invitar a que empieces a buscar las energías de aquello que deseas en la vida. Por ejemplo, tienes un negocio que te interesa mucho, que te emociona, que te hace muy feliz, pero que no está funcionando como te gustaría. No tienes muchos clientes o no está generando suficientes recursos. Hoy vamos a usar la bola de energía para aumentar eso y para hacerlo de una manera mucho más dinámica y que contribuya a tu vida. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Cierras tus ojos y empiezas a sentir y buscas este tipo de energía. O sea, ¿cómo se siente cuando llega un cliente nuevo que es genial, que es súper divertido, que compra un chorro de cosas si vendes productos o que elige tus servicios? Que realmente sientes que es un cliente fabuloso. Entonces, esa sensación, llévala y haz una bolita de energía frente a ti, a unos 20 o 30 centímetros y ponle las características que tú quieras. Puedes ponerle color, puedes ponerle densidad, puedes ponerle volumen, tamaño. Entonces, después de tomar esta pequeña energía, empiezas a ver cómo se siente cuando tienes dinero suficiente para pagar los salarios, cuando tienes más que suficiente para pagar la renta, cuando tu negocio va súper bien, cuando los números son negros, la gente está entrando por la puerta de tu negocio, te están llamando para pedir esta información, la gente está interesada en tus cursos. Esa sensación, empiezas y la empiezas a juntar en la bolita, haciéndola cada vez más y más grande. Cuando estás seguro de que esa bolita está bien, llena de energía, entonces te imaginas, y esto es un ejercicio de imaginación, que salen pequeños hilitos de energía de esa bola y se van a todos los confines del universo a buscar a las personas que hacen, que están en la frecuencia de esa energía. Y entonces los mandas, mandas a esta energía a hacer su trabajo. Le dices, te imaginas cómo estos pequeños hilitos de energía van saliendo de la pelota y van buscando por el mundo a todas esas personas que van a hacer una contribución para tu negocio, para tu trabajo. Y después, de cada una de esas personas, insisto, se sigue haciendo un trabajo de imaginación, te imaginas que sale un pequeño hilito finito, finito de energía y regresa hacia ti, hacia tu bola de energía, hacia donde estás tú. ¿Para qué? Para que la gente sepa dónde encontrarte. Ahora, esta bola de energía funciona muy bien, pero no te desesperes. No empieces a ponerle juicios, no empieces a ponerle previsiones. Es decir, no es como, si mañana no llegan 200 clientes nuevos, significa que esto no funcionó. No necesariamente. Las cosas tienen siempre un tiempo y un lugar. Entonces, tal vez no funciona de hoy para mañana, o tal vez no funciona en una semana. Pero si lo haces sin juicio, si lo haces sin expectativa, te aseguro que cambia tu energía, cambia la energía de tu negocio y contribuye. Y tal vez los resultados no se ven en el tiempo que tu imaginación esperaba o que tu fantasía quería. Tal vez ni siquiera en el tiempo que tú, la persona que te renta el local quisiera para que le pagaras la renta. Pero si lo haces, lo haces desde la conciencia, sin juicio, sin expectativa de resultado, vas a cambiar la energía y vas a lograr que la gente que esté con esta energía se sienta atraída y de repente empieza a tomar decisiones que los acercan a tu negocio, que empiecen a contribuir en tu negocio. Tal vez encuentras a una persona que te da una idea para crecer el negocio. Tal vez encuentras a una persona que nunca había oído hablar de tu servicio y le interesa muchísimo y empieza a comentarlo con todos sus amigos. Es decir, no sabemos exactamente lo que va a suceder, pero el universo va a empezar a contribuir contigo, con tu dinero y con tu negocio. Entonces recuerda, imagina una bola de energía, llénala de la energía que sientes cuando las cosas van maravillosamente bien, manda pequeños hilitos de esa energía a todos los confines del universo para que encuentren gente que esté en la misma frecuencia de energía y regresa un finísimo hilito de esas personas hacia ti para que sepan dónde encontrarte. No me creas, recuerda, inténtalo y después platicamos. Sígueme, aquí hay muchas herramientas que te puedan servir, herramientas prácticas y fáciles para cambiar tu vida y tener la vida que realmente deseas. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.